Tiene semanas que el Republicano, cuidado, no den por descontado, hay que tener también mucha cautela en hacer la traslación de lo que pueda ocurrir un jueves, que ya veremos con lo que sucedería en una eventual investidura de Pedro Sánchez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.